Buenas tardes, en el maíz, en la hornea, la toña está cocinando, una buena llovida cayendo por acá, y no decían que no llueve en hermosillo. ¿Quién anda con cara de quién? Buen frío y buena llovida en hermosillo, sonora. El maízito. Pero qué tal, una fogata, un rico cocido, un cafecito, y vamos.